Esto lo grabamos ahí por la raza dame El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Y miren lo que pasó, el amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Y miren lo que pasó, será que el amor ha sido tan diferente Y miren lo que pasó, el amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Y miren lo que pasó, el amor a mí ha llegado Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó, será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido tan diferente Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti y en mi mente, me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que lo que soy, y que por cierto no quiero cambiarte conmigo Yo me estoy, las noches ya se descargan así, yo me la paso tanto que cambiarte conmigo Yo me estoy, las noches ya se descargan así, yo me la paso tanto que cambiarte conmigo Yo me estoy, las noches ya se descargan así, yo me la paso tanto que cambiarte conmigo Tráganse conmigo, tráganse conmigo, tráganse conmigo Gracias, registro Gracias.